La crisis económica ha forzado a los venezolanos a sustituir los tradicionales días de playa y los desfiles en las calles por largas filas en supermercados y farmacias. Buscan comida y medicina que cada día hacen más falta. En Caracas, Daniela Zambrano, nuestra periodista de NTN24, tiene la información. Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Según Enrique Capriles, gobernador del Estado Mirando, uno de los principales sitios turísticos para los venezolanos durante el asueto de carnaval, la merma de temporadistas ha sido de 40%. Él asegura que esto es un reflejo de la crisis económica que atraviesa la nación, que simplemente a los ciudadanos no les alcanza el dinero ni para cubrir la cesta básica. Nosotros salimos a las calles para consultarle a los venezolanos por qué decidieron, por ejemplo, quedarse en la capital durante el asueto de carnaval. Algunos nos respondieron que no había dinero para viajar, otros que preferían aprovechar estos días para buscar productos y medicinas. ¿Por qué decidió quedarse en la capital y no ir al interior o a la playa? Porque ando buscando las cosas que me hacen falta para la comida, para alimentar. ¿Aprovecha los asuetos para...? Sí, para hacer esto, sí. Y de disfraz ni hable, porque todo está por las nubes, disfraz está bien caro. No, porque no había plata tampoco, ¿no? Yo soy de Maturín, vine, tengo a mi hija aquí, bueno, y vine para acá. Y mi hija es una de las personas que cuando los días de sueto que se encarnaval se iba a Puerto la Cruz, se iba a Cumaná, se iba para el mismo Maturín. Tienen dos carros, no pueden salir, no hay caucho, no hay batería, no hay repuesto y el dinero no alcanza. Entonces, tengo pensión y estoy jubilada por mi esposo. ¿Y qué me va a alcanzar? No me alcanza para nada. Yo vivo en Puerto la Cruz, en Lechería, vine a visitar a mi papá que está recién operado de la espalda, pero de verdad he visto muy poca afluencia de vehículos en la vía desde Oriente hasta Caracas. Pues algo que de verdad nunca había visto en todos estos años que he estado viajando para Caracas. Creo que hay una reducción como del 50% tanto de aquí para allá como de allá para acá. No, fíjate, hoy que es mi número que termina en uno, justamente no veo, estoy buscando por aquí a ver si me metí en alguna parte y justamente hoy como que no hay nada. Desde la Asamblea Nacional se ha propuesto incluso decretar la emergencia por la escasez de alimentos. Recordemos que ya se decretó la crisis humanitaria por falta de medicamentos. Consultamos también con el analista político Gabriel Reyes a propósito de esta situación. Las declaratorias de emergencia no representan acciones ejecutivas, representan una advertencia del poder legislativo a Venezuela y al mundo sobre una situación crítica que es denunciada. Les corresponde al poder ejecutivo en virtud de la declaración de emergencia y implementar las políticas y los mecanismos necesarios para restituir la condición y terminar con la emergencia. La emergencia en Venezuela es general. Simplemente la Asamblea Nacional ha venido trabajando sobre la base de áreas temáticas, pero la seguridad ciudadana es realmente emergente, la educación es emergente. De manera que veremos poco a poco cómo las declaratorias de emergencia le van advirtiendo al mundo la calidad del caos que estamos viviendo. Hasta el momento no se ha conocido el índice oficial de inflación al cierre del año 2015. Sin embargo, extraoficialmente se hablaba de un 270%. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional para 2016 es que la inflación podría llegar a 720% en Venezuela. Con esta información desde Caracas yo me despido. Volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.